¡Hey! ¿Qué rollo compras de YouTube? En esta ocasión les traigo una canción que ya subí en la de quinto, si la quieren checar aquí Ahora se las traigo en la guitarra Vamos a estar tocando los acordes, el acompañamiento y la letra La canción como en el otro video está en tono de Sol mayor Así que vamos a darle Ok, la canción está en tono de Sol mayor Lleva los acordes de Sol mayor por supuesto Su segunda que viene siendo Re Su tercera también Y unos pasecitos en menores que vienen siendo La menor Si menor Y un Mi menor El ritmo es balseadito así Muchos me preguntan en los comentarios de Facebook ¿Me he dado cuenta cómo hago este efecto? Es aquí en vez de darle para abajo los dos Vamos a hacer como un efecto así Arriba abajo Arriba abajo y luego lo otro normal Estoy así Aquí van los acordes del intro Empieza en tercera Ahí va la letra Arrodillate Si quieres volver a dormir en mi cama Yo ya me cansé De estarte aguantando De estarte aguantando Que hablas y hablas Hasta aquí llegué Le has pegado cachetas a mi orgullo Si tú sabes que este corazón fue tuyo Ven y ruega Ven y ruega Si me quieres ver Volver Vamos a hacer preparación para que no se te accede en mi coro Arrodillate Quiero darme gusto de verte humillada Y taparte la boca Hoy vas a irnos Hoy vas a probar el rencor y sabor que te da una derrota Pa' que te la traes Y al final de cuentas la verdad no engorda Arrodillate Voy a disfrutar que se te hinchen los ojos y brote en tu llanto Que aunque me supliques que aunque te lastime no quieres soltarlo Pues te diste cuenta que un amor tan grande no vas a encontrarlo Y luego ya sigue el requinto lo de Luego se repiten los mismos acordes en la siguiente parte de la canción Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy amigos Espero les haya gustado este video Ya saben, si les gustó denle like Si no les gustó denle un dislike O déjenme en los comentarios cualquier duda o opinión Alguna sugerencia Aquí estoy yo para ayudarles en lo que sea Algunas dudas Incluso yo aprendo en los comentarios muchas veces Veo que me escriben que yo estoy mal en algo Y ah, lo veo y Si, si está bien Así es como vamos aprendiendo retroalimentación Y sé que estoy hablando muy rápido Pero es que estoy un poco desesperado y emocionado Así que ahí nos vemos Adiós Cuídense Ya casi llegamos a los 10.000 suscriptores Adiós